¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos con más Logro de Highlight 2, episodio 2 gente Y bueno gente, volvemos a ver cómo conseguir el Logro Fiesta de Piñatas Que tenemos que romper todas las telarañas con suministros del episodio 2 Y bueno gente, para conseguir este Logro, como dice, tenemos que romper alrededor de 9 telarañas con suministros Que lo van a encontrar justamente acá en los capítulos 1 y 2 El Camino White Forest y Sin Señales Portales Así que vamos para allá y se los muestro Y bueno gente, la primera telaraña donde vamos a encontrar justamente Oso, me asustó Me había escuchado una hormiga Como decía, la primera telaraña la vamos a encontrar por acá justamente después A poco terminada justamente el capítulo 1 La primera telaraña la vamos a encontrar por acá abajo del agua Que nos sumergimos Que nos sumergimos por acá Por acá esto Lo conseguiríamos la primera telaraña A ver Cuenta Sí, lo contó Recuerda que son 9 Así que vamos para el siguiente El siguiente es después de la, ¿cómo se llama? La Horda Perdón, la Horda no, ¿cómo se llama? Después de haber matado a todas las hormigas León Con los Vortigons Son para allá Bueno gente, ahora vamos a encontrar el resto justamente después de la pelea con las hormigas A ver, que nos va a seguir el Vortigon Hay que abrir una puerta ahora Para conseguir las 4 telarañas que vamos a encontrar ahora Ahora que seguidamente nos vamos a pegar con las hormigas Pero vamos a encontrar la cual de las arañas Abro la puerta Vamos para allá Bueno la primera telaraña es por acá No te buggees por vos A ver Está por acá Acá está Este es el primero creo Este es el primero Sí A ver si lo tomó Sí, me lo tomó Dos de nueve, bien Bueno, ahora vamos a pelear la pelea con las hormigas estas Espera que vos sacame esto Vos sacame esto ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Esta! ¡Chao! ¡Oso! ¿Dónde están? ¡Oso! ¡Espera, espera, espera! ¡Venga! Son pesadas las ácidas Bien La tercera era por acá Bien Y ahora vamos para la cuarta A ver No, no No necesito la tercera A ver, la tercera y la cuarta acá No, está todo acá Esa era la tercera La cuarta tiene que estar por acá Sí Todo bien Cuidado, prima Espera No me saco esta Esto Espera Espera, que re pesada esta Me costura mucho esta A ver Que tiene que ir acá Me pegué un asilo No No, no, no Fuera, fuera Estuvo cerca Ah Me pegué fuerte Bueno, la cuarta No, perdón ¿Cuánto vamos? Sí, tres La cuarta tiene que estar por acá Ahí está, arriba Bien Ya, vamos cuatro Y la quinta tiene que estar por acá ¿Será que vamos a sacar esto? No No Lo pesa esta hormiga Mejor me pongo en la escopeta Mejor me pongo en la escopeta Eso Ahí sería el quinto Bueno, los últimos cuartos Lo voy a encontrar Al terminar el ascensor Justamente en el ascensor Cerca del extracto Y bueno gente Ahora para conseguir Los últimos Tenemos que esquivar Acá que ustedes no conocía Acá No, no, no La hormiga Guardián No, no Oso Tengo que Hemos que A ver Ir por acá Vamos por acá Rápido No, no, no Ahora vamos a que Escapa La, dale La, rompe Ah, bueno Bueno, llegamos acá La parte donde tenemos que Buscar el vortigán Y justamente vamos a encontrar Las últimas acá Las últimas cuatro De las arañas Lo primero es para acá Justamente ahí ya tenemos Seis Entonces el discreto No me dejé agarrar Ahí está Ahora El otro está Por acá Arriba No hay más Bien El Luchábamos Siete Ocho No Buena Y el último El noveno Para acá Justamente esta parte Acá Y conseguimos el logro Fiesta de piñata Gente Así de fácil Y bueno gente Se cierran todas las ubicaciones Para conseguir todas las telarañas Para conseguir el logro Y bueno gente Espero el próximo video Suscríbete Se lo comenten Y nos vemos el próximo video Muchas gracias Chao Chau